hola palmeritas aquí les paso unas recetas de unos desayunos que a mí me encantan son muy fáciles de hacer tienen son muy nutritivos son rápidos y son ricos porque yo soy una vegetariana gourmet a mí no me vengan con unas lechugas aguadas ni con una espina yo lo llamo comida de sanatorio eso es otra cosa así que el espacio las recetas pruébenla después me cuentan y eso lo pueden complementar con una con un té en la mañana o con un jugo de frutas o con un yogur recuerden que la comida de la mañana es importante es la más importante así que despachense a la mañana así después almuerzan bien y cenan muy livianito recuerden desayuno como una reina almuerzo como una princesa y seno como una mendiga así que cuéntenme porque son ricas ahí ahora me dieron ganas chicas me voy a hacer una y y